¿Ya está grabando o no? Porque tiene un puntito rojo Pues nos acabamos de encontrar Acabo de encontrarme a esta pandilla Y hoy venimos a este bonito lugar Vamos a hacer Algunas cuantas tomas A ver que podemos sacar de aquí Traemos algunos instrumentos Traemos humo Esto va a ser divertido Me gusta este parque No se lo pueden perder si vienen a la Ciudad de México Porque es muy tranquilo Muy bonito Y si te caes ¡Qué lindo! Cuéntanos Alex ¿Qué tomas? De hecho ese día Alcool 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 Cerveza, vodka, tequila Whisky, ron Lo que tengas carnal ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Jesús! Oh, le chino kawaii Recuérdame que todas las de la niña con humo son niñas, son tuyas, digo. Ahí está Alex, Tona, Zagnite y Mike. No es la gran ciencia realmente, es como literalmente un parque con un buen de árboles, el puente, allá en el fondo está el arco de agua, el otro arco. Alex, ¿eres un leñador enojado? Sí, soy un leñador enojado. Amargado más bien. ¡Petro eche saluda! ¡Ali! ¡Oli carayoli! La quinta foto, necesitas una foto con la cámara, ¿no? Y todos salen en la cámara. Bueno, con las dos manos, con las dos manos. Relationship goals. Ahora, juntando frente. ¿Qué pedazas de graban? Sí. Colibrita Neil, le están haciendo sus sesiones de fotos a Colibrita Neil. Quiero hacerse ese chapelán, suma a Colibrita Neil. Alex ya ligó. Una vez que le saca sus Instagram, se me hace continuar con este viaje. Y dejando el bosque japonés atrás. Es un momento de reflexión, de agarrar el pedo de la vida con la chamarra de Alex, que está muy cool. No, 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 no no, no, no.